¿Qué es el daño de los periódicos? Encargó UPyD de colgarlo en todas las páginas, incluso en diversas revistas y periódicos y digitales, pues también anunciaron que parecía yo realmente el delincuente número uno de Caja Segovia, cuando no dejaba de ser uno de los 17 y 18 consejeros de la entidad y además que no tenía ninguna responsabilidad en cuanto a los conceptos retributivos y las retribuciones de Caja Segovia y además dimití por ese motivo. Yo a Banquiala recriminó que engañó a Caja Segovia, además lo digo sin ningún tipo de tapujos, nos llevó a una situación desconocida y que luego se vio que era una situación de quiebra y por tanto nos engañó a todos los segovianos. Bueno, pues porque evidentemente UPyD yo creo que ha querido de alguna manera, intentado de alguna manera, pues poner mi cara como si fuera el único responsable de lo que sucedía en Caja Segovia. No solamente no soy el único, sino que es que no tengo ninguna responsabilidad excepto la de la información que a mí me facilitaban, es decir, con la información que a mí me facilitaban yo hago un voto. Si esa información es incorrecta o está manipulada o está de alguna manera alterada, ya no soy yo el responsable. Yo no tengo ningún problema con ellos y lo que quiero es que se preste un servicio. Quien tiene que prestar el servicio es la Junta de Castilla y León y yo les cedo las instalaciones actualmente municipales para que puedan desarrollar el servicio. Eso sí, tendrán que adoptar las medidas necesarias para garantizar, por un lado, la seguridad del edificio y de la campa y, por otro lado, también el que no sea ilegal el servicio que prestan. No, hombre, lo que pasa es que el Palacio de Congresos lo que lleva aparejado es una financiación de una empresa, es lo que realmente es. Es decir, no vamos a equivocarnos ahora pensando que el Palacio de Congresos es una inversión importante de la ciudad de Segovia o de la provincia de Segovia. No, sabemos que la financiación del Palacio de Congresos era única e exclusivamente una financiación para salvar de una quiebra a una sociedad o a una serie de sociedades dependientes de la Diputación Provincial y que necesitaban ese aval para renovar créditos y para que no entraran en quiebra. Aquí no dimite nadie, no dimite absolutamente nadie. No solamente no dimiten, sino que normalmente lo que suelen hacer es siempre dar un paso más adelante. Yo creo que, por ejemplo, Francisco Vázquez tenía que haber dimitido desde hace 11 años, o más de 11 años. Lo digo porque fue el que propició, junto con Jesús Merino, el pacto para que el CDS gobernara esta ciudad en un momento determinado. Pero no solamente eso, que eso puede ser bueno o malo, sino los que luego no permitieron que el CDS gobernara esta ciudad y, por tanto, estuvieron cuatro años desgobernando esta ciudad. Y el único responsable, el principal responsable, y ya tenía que haber dimitido por ese motivo, era Francisco Vázquez. Y a partir de ahí puede usted unir el nombre de Francisco Vázquez a cualquier otra situación que se haya vivido en la ciudad de Segovia, porque es el presidente del Partido Popular, es el que ha designado a las personas que han ocupado cargo de responsabilidad y que están implicados en la Gürtel, o que están implicados en escándalos de Caja Segovia, o que están implicados en Segovia 21, o incluso el propio Francisco Vázquez, que está implicado en Segovia 21 antes de iniciarse cualquier procedimiento judicial y que, lógicamente, estuvo el año y medio como presidente de Segovia 21. Es decir, que realmente hay muchas responsabilidades políticas que se tenían que haber realizado desde hace mucho tiempo y que todas pasan por la persona que realmente más ha contribuido al desgobierno de esta ciudad y a las situaciones de irregularidad que estamos viviendo. Y ese es ni más ni menos que el presidente del Partido Popular, que es Francisco Vázquez. Yo espero que este año, de hecho, se podría aprobar ya simplemente la voluntad precisamente de no aprobar un PAIS unilateral o partidista, en este caso del Ayuntamiento de Segovia, es el que nos está llevando a alargar un poco la tramitación intentando consensuar al máximo posible con todos los grupos políticos. Yo calculo que en tres meses se puede aprobar de aquí a junio, estoy convencido de que se va a aprobar el PAIS. A día de hoy tenemos que derribar todo, absolutamente todo, desde arriba hasta abajo, desde el primer garaje hasta la última chimenea y, por tanto, salvo que venga un auto del juez o una resolución del juez diciendo lo contrario, nosotros, evidentemente, vamos a cumplir lo que nos está obligando el juez a cumplir. ¡Gracias!